Estoy diciendo últimamente, hay dos días en el año que no se puede hacer nada, el día de ayer y el día de mañana, o sea que lo que no hacemos hoy, o sea, haz todo lo que puedas hoy, si es de ir a consultas, si es de ir por los remedios, lo que sea, hoy. Porque ayer, si no lo hizo ayer, ya no es posible volverse atrás. Y muchísima gente dice, no puedo garantizar el mañana porque no sé si estaré vivo o no. O sea que hoy, todo lo que puedan hacer hoy, sus trabajos, su misa, sus oraciones, el perdón de usted hacia los demás, el pedir perdón, los inversiones, todo lo que quiera hacer, hágalo hoy mismo. Cada día es una bendición de Dios. Hoy vamos a hablar sobre el ácido úrico, a petición de varias personas. Y bueno, y le repito, quien quiera llamar para que hable de alguno de los temas de medicina, de que está sufriendo, con mucho gusto, yo le dedico al ratico, me avisa con tiempo, siquiera un día, para, porque yo tengo ya, de mi último libro, que ya lo terminé, tengo para hablar de dos mil quince enfermedades crónicas. El ácido úrico son sustancias que principalmente se forman en el hígado. El ácido úrico se forma en el hígado. Es un producto de desecho del metabolismo del nitrógeno en el cuerpo, el cual se elimina por medio de la orina. O sea que todo va hacia los riñones. Cuando se habla de la gota, se hace referencia a los niveles elevados de ácido úrico. O sea, que la acumulación de este cuando es abundante, debido al consumo de las carnes en exceso especialmente. Y hay gente que no tolera ni poquito. Las carnes, o sea, lo que es comida de origen animal. Todo lo que vuela, todo lo que corre, todo lo que salta, todo lo que nada, todo lo que brinca. Es origen animal. O sea, la gente cuando uno habla de animal cree que es la vaca nomás. No, origen animal es todo. Y en esto se empieza a acumular, digamos, el exceso de lo que come de origen animal, empieza a acumularse en lugares como en los cartílagos. En los cartílagos de las diferentes articulaciones. Por ello se hace tan doloroso. El motivo por el cual se recomienda reducir la ingesta de carnes, vísceras, mariscos, frutos secos y embutidos, o sea, tomates, espinacas y conservas que son lo que aumentan el ácido úrico. Y si está acumulando con mayor razón, la acumulación va a ser mucho más grande, más comprometedor en los dolores. Y cuando usted quiera tratarse el ácido úrico, nosotros podemos curarlo rápidamente. Si viene a la carrera 12, Cocay en Novena Esquina, en San Bosco, Cali. Y no se olvide del celular. El 315-55-632. Vamos a un pequeño comercial. Y vamos a hablar de algunos síntomas de cuando usted tiene o no ácido úrico. Claro que sí, doctor. Hernando Corral Rosfero en su programa Homeopatía y Naturismo para Todos Siglo XXI. Y el teléfono celular 315-55-95-632. Recuerden que tenemos a la venta productos naturales y homeopáticos por mayor y de tal conviertas en nuestro distribuidor nacional. Productos como el Escozul, la toxina del escorpión azul, o el Stemenhance, el liberador de células madre adulta. También tenemos el Prostacor, especial para todas las enfermedades de la próstata. Carrera 12, número 901, en San Bosco, Cali. Es la dirección de la farmacia homeopática Kirpal. Y los teléfonos 89-60-66-3 y 89-60-66-5. Doctor, síganos comentando acerca del interesante tema del día de hoy. Homeopatía y Naturismo para Todos Siglo XXI. Sí, con mucho gusto. Se caracteriza por los niveles elevados en la sangre de ácido úrico, lo que nos lleva a los dolores intensos. O hiperuricemia. Que son, hay muchos que son asintomáticos al comienzo. O sea, está subiéndose el ácido úrico, pero no siente poco o nada. Sino que con el tiempo empiezan los grandes dolores. Yo he tratado cientos de caballeros. Más he tratado hombres que mujeres. Oiga, pero vienen con unos dolores intensos. Ya no puede casi ni ir a trabajar. Es horrible. Caminar una cuadra y ya no aguanta el dolor en los dedos de los pies. Es especialmente el dolor del dedo, del dedo grande de los pies. Y muchas veces se erupciona, se forma un tofo y se descompone, se hace necrosa. Se ve una llaga en esos dedos. Es gravísimo porque eso afecta mucho porque llega a una gota reumática que va a agravar muchísimo los síntomas de la elevación del ácido úrico. Lo más frecuente es que en las personas que padecen, vuelvo y repito, en algunos no presentan gota, otros sí. La primera articulación que más afecta es el dedo oro del pie, que puede ser el más afectado. Y a esto se le denomina podagra. Si tengo una podagra, es la gran agravación del dedo gordo del pie. Se caracteriza a este tipo por un dolor intenso, una hinchazón y enrojecimiento con dolor a muchísimas personas. O sea que esta enfermedad también, hay otras causas, digamos, otras enfermedades menos fuertes y que producen el aumento del ácido úrico. ¿Cuáles son las enfermedades que más invitan a aumentar la producción de ácido úrico? Las enfermedades renales. Se produce por el aumento, vuelvo y repito, del ácido úrico. Y es debido a que no se elimina la cantidad adecuada por la orina, o no elimina la cantidad adecuada por la orina. Otro tipo de enfermedades que aumenta fácilmente el ácido úrico son las leucemias. También nos encontramos con el aumento del ácido úrico y que es debido a gran destrucción de las células sanguíneas propias de esta patología, de este tipo de enfermedad. Las dietas para adelgazar, muchas son muy peligrosas para el ácido úrico. Las dietas, por ejemplo, que son ricas en purinas, cuidado con ellas. Son las más famosas dietas a base de proteínas, o sea las que más aumentan el ácido úrico. Otras enfermedades, por ejemplo, que pueden aumentar intensamente el ácido úrico es la psoriasis. Algunas anemias, alteraciones del tiroides y problemas de paratiroides. Cuando haya un tipo de afecciones que haya aumentado su ácido úrico, puede venir a la carrera 12 con calle Novena Esquina en San Bosco, calle. Y muchísimo se ayuda con otro tipo de medicamentos porque nosotros acá tratamos toda clase de enfermedades agudas y crónicas. Y tenemos una serie de productos maravillosos. Por ejemplo, nosotros distribuimos el Escozul, la toxina del escorpión azul, que es para todo tipo de cáncer, displasias, tumores y todo tipo de enfermedades crónicas graves. El Escozul, ese lo traigo de Cuba. Otro producto que también estamos manejando muchos es el Prostacor, para todo tipo de enfermedades prostáticas. Esto trae una revista de información donde muestra una por una de las enfermedades a nivel testicular o geniturinaria y prostática. O sea, lo esperamos con mucho gusto. Y de hecho, el Stemmehans, o sea, las células madres adultas. O sea, este producto que es norteamericano, descubierto por unos científicos norteamericanos, que hace de que libere de su propia médula óxea, o sea, seis frascos libera más o menos 720 millones de células madres adultas de su propia médula óxea. O sea, nosotros tenemos unas células madres y esas reproducen células madres adultas. Pero este producto excita para que estas células madres reproduzcan grandes cantidades para reconstruir las partes que se han afectado de los tejidos, para tratar toda clase de enfermedades crónicas, donde haya destrucción de tejidos. Y está curando hoy en día la diabetes, Alzheimer, Parkinson y otra serie de enfermedades graves. Qué interesante, doctor. Aquí en la farmacia hemopática Kirpal, ubicada en la carrera 12, número 901, en San Bosco, Cali, puede encontrar diversos productos, diversos medicamentos homeopáticos y naturales, tales como los que estaba nombrando el doctor. El escosul, la toxina del escorpión azul, prostacol, especialmente para todas las enfermedades prostáticas, el liberador de células madres y productos integrales, productos como el gluten, el pan integral, videos y macarrones integrales, que lo pueden consumir toda clase de personas diabéticas, los vegetarianos, naturistas, obesos, pacientes cancerínicos, pacientes con problemas renales, y para personas que hagan dieta. Lo pueden conseguir aquí, en la farmacia hemopática Kirpal, ubicada en la carrera 12, número 901, en San Bosco, Cali. Y nos pueden llamar a los teléfonos 89 60 66 3 y el 89 60 66 5. También nos pueden escuchar en vivo en www.colombia.com o en La Voz del Valle. Y recuerden que nos pueden buscar en YouTube con el nombre de Hernando Coral Rosero. Y aceptamos todo tipo de tarjeta, crédito y débito. Y la promoción de hoy y mañana, el perfume aromático zodiacal, hecho con plantas que pertenecen a su mes de nacimiento, además de aumentar sus peromonas. La promoción es que quien compre uno, tiene totalmente gratis el segundo. Recuerden, el perfume aromático zodiacal. Doctor, ya nos quedan pocos minutos. Quisiera saber, todos los pacientes que están escuchando hasta ahora en La Voz del Valle, ¿Qué recomienda usted? ¿Qué dieta recomienda usted en cuanto a las personas que están sufriendo en estos momentos de ácido úrico? ¿Qué deben consumir? ¿Qué alimentos deben agregar a su alimentación diaria? ¿Qué frutas? ¿Qué verduras? ¿Qué deben quitar? Sí, fundamentalmente para mí lo más importante es que se vuelva vegetariano al máximo. Una de las alimentaciones más puras y más naturales es la comida vegetariana. Esa es bendita. ¿Por qué? ¿Quién enferma al hombre? El animal es que contamina al hombre. El animal trae virus, bacterias, hombos, que es lo que nos enferma a nosotros. O sea, nosotros muchísimas veces, cuando no cocinan bien, o cuando no frictaron muy bien o no cocinaron muy bien, cuando esas carnes medio crudas, Dios mío, esas asadas, esas carnes semi-asadas, miles de millones de personas se han contaminado con lo que vienen arrastrando los animales. Contaminación del hombre por medio de los animales. Todos los de origen animal. Porque ellos están comiendo su suelo, los suelos que están contaminados de las mismas heces de ellos. Heces de todos los animales que pasan, que corren por el espacio, caen a los potreros y eso se lo comen las vacas. Miren lo que comen los cerdos. O sea, una serie de nutrientes que afectan mucho y pueden contaminar a los animales. Entre más vegetariano, mejor. Y de hecho, para el ácido úrico, es indispensable bajar el consumo de comidas de origen animal. Entre más vegetariano, lo máximo es mejoramiento de su salud. Ahora, aparte del ácido úrico en sí, comer sano es muy importante porque va a mejorar su calidad de vida, va a vivir muchos más años sin enfermarse tanto. Inclusive gastará menos dinero hasta por el lado de la economía. Hay más de 15.000 productos en la plaza de mercado para comer. Haga de todo, rico las alberjas, lentejas, ¡qué rico! Hay mil cosas, mil frutas, mil verduras, mil y mil, diría yo. Vaya tantas cosas que uno nunca las ha probado. Porque uno se acostumbra a ciertas cositas cuando depende del hogar en que se levantó uno. Y uno más o menos sigue esas normas. Y nunca investiga a qué sabe otra serie de elementos que hay nutricionales en las plazas de mercado. O sea, que le recomiendan que comida más sana. Lo menos posible de comida que tenga químicos, o sea, embutidos, cosas que tenga químicos, porque siempre afecta al cuerpo humano. Los preservantes, o sea, los preservativos que tienen, todos los enlatados, las carnes rojas, todo lleva preservativo que si no de tres, cuatro días se vea podrido realmente. Entonces, de hecho, hay una serie de químicos que están sosteniendo para que no se descompongan los nutrientes que estamos consumiendo. Entre más naturista, entre más naturalista sea su dieta, mucho más vivirá. No se olviden que nosotros tenemos el Escozul, el Escozul, la toxina de Escozul que traemos de Cuba, para todo, avisar a las demás personas que están graves, que están enfermos, que tienen cáncer, que tienen tumores, que están padeciendo, que lo usen. Yo tengo cientos de cientos de personas que ya les dijeron, uno, dos, tres meses se mueren, y ya llevan años y están trabajando como si no hubiera pasado nada, se han sostenido de lo lindo, están viviendo normalmente, siguen levantando a sus familias, siguen trabajando para llevar la comida a sus casas. Increíble. Pueden venir a la Carrera 12, con calle Novena Esquina, en San Bosco, Cali. No sé si me queda tiempo o no, una emisora. No sabemos. No sé si me queda tiempo o no. No sé si me queda tiempo o no. No sé si me queda tiempo o no.